Como yo he sufrido, no ha sufrido nadie, como yo he sufrido, no ha sufrido nadie Le voy a contar lo que yo he pasado, le voy a contar lo que yo he pasado Mucha gente dice que te voy a ayudar, mucha gente dice que te voy a ayudar Lo hacen porque saben que tú vas a triunfar, lo hacen porque saben que tú vas a triunfar Cuando iba al cine y a la discoteca, cuando iba al cine y a la discoteca La gente decía que está mal de la cabeza, la gente decía El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso Todo el que me ha criticado, ya yo lo tengo salvado Lo tengo bien en la mira, porque ya yo estoy pegado Hay la cosa de la vida, señores, lo que ha pasado Un tipo que es medio loco, mire cómo está pegado El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El pueblo ya se supone lo que ha pasado, ese tipo es medio loco, pero ya está pegado Ese tipo es medio loco, pero ahora está pegado El pueblo ya se supone lo que ha pasado, ese tipo es medio loco, pero ahora está pegado El tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso Todo el que me ha criticado Ya yo tengo observado, lo tengo bien en la mira, porque ya yo estoy pegado Hay la cosa de la vida, señores, lo que ha pasado Un tipo que es medio loco, mire cómo está pegado El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso Dale pa' allá Y este es el bambo El compadre El tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, el tipo está loco, pero ya es famoso